Más pasivo que la gente no. Y ahora me está aquí comenzando a hacer un sancion para llevar a la instancia también con el tipo de agresión aquí contra los ciudadanos que están reclamando en derecho. ¿Ahora aquí va para entregar un quejo oficial a la policía? Ahora que la policía llega, me está yendo a la policía para entregar el quejo oficial para que un testigo no lo declarara lo que no va a mirar. Ok, tenemos una altura. Ok, gracias por mi presencia. Ok.